Soy el Coronel José Enrique Vázquez Álvarez, del Ejército Forjador de Libertades. El 3 de febrero de 1992, cumpliendo funciones de oficial de comunicaciones en la 42 Brigada de Infantería Paracaidista, entregué al Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frías equipo de comunicaciones para un ejercicio militar que 24 horas después fue utilizado para un golpe fallido que dejó una semilla tanto a los soldados como al país llamada El Por Ahora. Ahora, esa frase hoy se convirtió en hambre, en miseria y en la destrucción de nuestras Fuerzas Armadas. Y a la vista está nuestro país, que hoy clama una intervención humanitaria. Hoy les hablo a todos mis compañeros de armas, al soldado digno, al forjador de libertades que porta el uniforme con honor. El actual régimen ha destruido el país y con ello a nuestra Fuerza Armada, para aquellos que creyeron del legado. Hoy el dictador lo destruyó todo. Ha usado el DIGESIN para perseguir la dignidad democrática de todos los soldados y arrebató, por ende, la dignidad que siempre ha regido del orgullo de los hombres de uniforme. Hago un llamado a todos los integrantes de nuestra Fuerza Armada, en todos sus rangos, grado, que hoy 4 de febrero nos pongamos el uniforme para abrir las puertas de la libertad y que sean los soldados junto a su verdadero pueblo quienes retomemos las sendas democráticas, desconociendo la dictadura y poniéndose a la orden del comandante en jefe diputado Juan Guaidó para iniciar el cese de la usurpación y el gobierno de transición. Dios bendiga a nuestro pueblo venezolano y a nuestras dignas Fuerzas Armadas. Dios bendiga a nuestro pueblo venezolano.